hola qué tal amigos de roller coaster méxico cómo están pues bueno como lo vieron en el título del vídeo mike hispanos presidente y seo visita six plaques méxico el nuevo seo y presidente de six plaques mike hispanos recorrerá una de las 26 propiedades de la compañía se reunirá con los miembros del equipo y conocerá de primera mano la operación de los parques recordemos que anteriormente jim reed anderson fue presidente y director ejecutivo de six plaques lo que año con año hacía difusión de las nuevas atracciones que vendrían para la cadena de six plaques renuncia de la compañía el 18 de noviembre del 2019 y mike hispanos se queda en su posición anteriormente él se desempeñaba como museo de pépsico sirvió en el cuerpo de marines de los eeuu y se graduó en la academia naval de los estados unidos este lunes el turno fue para six plaques méxico en donde hispanos agradeció a los colaboradores por su arduo trabajo y dedicación y reafirmó el compromiso de la compañía de brindar a los visitantes un servicio amigable limpio rápido y seguro hispanos también aprovechó la oportunidad para disfrutar de alguno de los juegos y atracciones de clase mundial en este caso superman el último escape y también recorrió el sitio en donde se lleva a cabo la construcción de la última atracción que fue anunciada para six plaques méxico rey sanity recordemos que es el juego en forma de péndulo más alto del mundo que en este caso se abrirá durante la temporada del 2020 ustedes creen que mike hispanos siga difundiendo año con año las nuevas atracciones que vengan para six plaques déjenos los comentarios y recuerda si te gustó el vídeo síguenos en rollercoaster mx y en facebook como rollercoaster méxico nos vemos en el siguiente vídeo adiós y